¡Ahhh! Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar Voy a buscar a mi amor, voy a buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo, un rinconcito en el cielo, juntos y unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos y unidos los dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos y unidos los dos. Todos los temazos que están encargando, se llama el Instituto La Lachona. ¿Cómo lo siento? Con todo gusto, suelta la vida. ¡Vámonos! Familia, los invitamos a bailarle, así que el que la pide, la baila, si no la baila, ¿qué compadre? Si no la baila, la canta, y si no la canta, la paga, compadre. Así que vamos mejor a bailar a todo el mundo, muchachos, véngase, véngase, familia. Agárrense para acá, compadre. De los temas encargados, se los enviamos en esa noche. Se llama La Chona, dice... Su, 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 su. Los mil días vamos a bailarle, ¡no sé! Pero que eso. Contales la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no van los bailes y se compró una botella Ya no van los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego lo busca bailador Y la Chona luego lo busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le guita No mejor que la Chona, para la que ahora diga Y la Chona se mueve, arriba un crendo que Y te va a dar en todo lo que viene a su corte La Ruta y Tala Se borró Y vamos a bailar dos Contale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no van los bailes y se compró una botella Ya no van los bailes y se compró una botella Se arranca la López con la primera canción Y la Chona luego lo busca bailador Y la Chona luego lo busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, arriba un crendo que Y ella baila de todo lo que viene a su corte Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y ella baila de todo lo que viene a su corte Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y la Chona se mueve, y la gente le grita Y la Chona se mueve, y la gente le grita 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 Contigo, contigo todo lo que soy Contigo, contigo todo lo que caminé Contigo, aprendí lo que es el amor Contigo, contigo todo lo que caminé Contigo, aprendí lo que es el amor Contigo, tan ganas de vivirla Contigo, un plazo de los momentos Contigo, la boca sobre el tiempo Contigo, contigo toda la sala Y adelante, rugidora Contigo, aprendí lo que es el amor Contigo, en este salmo no hay dolor Contigo ha cambiado mi vida Contigo ha ganado mi vida Contigo paso de los momentos Contigo hago un plazo del tiempo Contigo ha cambiado mi vida Contigo ha ganado mi vida Contigo paso de los momentos Contigo hago un plazo del tiempo Contigo hago un plazo del tiempo Música, por supuesto, los tenemos 100% bailables por acá, por el Saladito, mi gente. Seguro, seguro que sí, para todo, para toda la familia que siga bailando y gozándole bonito en esta noche, muchachos, por supuesto. Míndole la música, sus amigos de la Rucidora de Bajira, mando los hermanos de López, compadito. Seguimos adelante, tenemos, tenemos por aquí al lado, compadito, saludos, checamos, checamos con todo el gusto. Y el cariño de siempre para enviárselo, compadito. Otros amigas, que todos mandan la cervecita, tequila, compadito, acuérdense, muchachos. Saludito a la buena, para y toda la recita presente en esta noche. Ahora sí, con queso las tortillas, ¿sale? A su maravilla, un temazo para brincar y brincar de eso, como que no lo hace el teterete o el teterete o cómo es? Para brincar, para brincar. No, ese, el chinelo, de los rapidotos, para que... Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Nosotros le checamos por ahí, algo por ahí, un gran habitote. Ahorita se lo checamos ahorita de ahí a las damas. Sí, sí, se llama cordesí eso. Hay muchas, hay muchas, pero ahorita le checamos con algo, vale. Vamos a echarle, señor compadre, más movidando el teterete para que baile por ahí con el remo y el sabor de este más... ¡Pero el mole puta! Ok, vamos a mirar las señoritas, la siguiente video para acá solicitarlo. Vamos a ver con el teterete. Y era lo que era el partido de la bandera de Fernando López. Así que vamos, nos estamos bailando, venga, sí. Teterete es un animal, que cuando va caminando, los dedos se van a oler, el pal se que va bailando. El ritmo de teterete es un ritmo sensacional, tienes como ver tu cuerpo de una bandera sensual. Si quieres cantar de nota, si te quieres divertir, cairemos todos el ritmo. El ritmo de dice así, muévete, 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 teterete. Ráilte, muévete, muévete, teterete. Ráilte, muévete, muévete, teterete. Ráilte, muévete, muévete, teterete. ¡Eso! Ráilte, muévete, teterete. Ráilte, muévete, teterete. Igual es un animal, que cuando va caminando, los dedos se va a apulir, parece que va bailando. El ritmo de teterete es un ritmo sensacional, tienes como ver tu cuerpo de una bandera sensual. Si quieres cerrar el ojo, si te quieres divertir Ahí vemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Múvete, 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 terete Múvete, múvete, terete Múvete, 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 terete Múvete, 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 terete Múvete, múvete, terete Múvete, 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 terete Y se juega 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 Andando Y se juega 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 Y se juega